Guadalupe Radio, contigo en el aprendizaje digital. ¿Qué tal queridos amigos? Los saluda Julieta Lujambio. Para poder encender nuestro teléfono inteligente, recuerden que la batería tiene que estar cargada. Aunque muchos smartphones ya vienen con tarjeta SIM integrada, es decir, un chip que trae la información de nuestro celular, algunos modelos Android nos piden que lo pongamos. Realmente es muy sencillo. Solamente tienen que buscar la rendija en su teléfono inteligente y colocar esa pequeña tarjeta SIM. Una vez que hayan colocado la tarjetita, sigan los pasos para activar su teléfono. Si tu smartphone ya viene con la tarjeta integrada, aprieta el botón de encendido. Este lo encuentras en la parte lateral y tendrás que mantenerlo presionado por unos segundos hasta que se cargue la pantalla principal. Si tienes un smartphone iPhone de la marca de la manzanita, verifica que venga con la tarjeta SIM. Si no la tiene, búscala e insértala en la ranura. Una vez puesta, aprieta por unos segundos el botón lateral de encendido. Lo encuentras en la parte superior derecha, al costado del smartphone. Una vez que hayas encendido el teléfono, si lo haces por primera vez, todos te van a pedir que lo conectes a internet. No te preocupes, tenemos un episodio especial dedicado a los pasos que debes seguir para que conectes tu teléfono inteligente a internet. Y una vez que hayas conectado el smartphone a internet, sigue los pasos que te indique el mismo teléfono. Es probable que te pida información como acceso a tu ubicación o que proporciones algún correo electrónico. Es muy importante colocar una clave a tu teléfono inteligente para que solo tú puedas tener acceso a las diferentes funciones. En Android busca ajustes. La encontrarás en la pantalla inicial. La imagen es como una pieza de engrane. En la parte superior vas a encontrar la palabra general y ahí encontrarás pantalla de bloqueo. Escribe un número de cuatro o seis dígitos. Tienes la opción de mezclar letras y números. También se conoce como código alfanumérico. No olvides esa clave. Te sugiero apuntarla en un lugar ahí escondido. De lo contrario, no podrás tener acceso a tu smartphone. Esa será tu clave secreta para poder utilizar tu teléfono inteligente. Y para poner el código de seguridad en un iPhone, ve a la configuración del equipo. Esta es una imagen también de una piececita de engranaje. Ve a Face ID o código. Seleccionalo. Te va a pedir que coloques seis dígitos. También está la opción de cuatro dígitos o la mezcla de letras y números. Apunta el código en un lugar seguro. Cuando tu teléfono esté apagado y lo enciendas, lo primero que te va a solicitar es tu clave. Si alguien quisiera usar tu smartphone, va a necesitar conocer la clave. Así que nadie podrá usarlo sin ella. La seguridad es muy importante. Porque en tu teléfono inteligente puedes tener información valiosa. Cuídalo. Y no le des a nadie tu contraseña. Recuerda que es tu clave secreta. Gracias. Te espero en la próxima. Guadalupe Radio. Contigo en el aprendizaje digital. Para mayores informes, consulta guadaluperadio.com.